En el gimnasio municipal Carlos Hernández Carrera, fue sede de la segunda feria municipal del empleo, en el que más de 20 empresas participaron. Hemos ofertado más de 6 mil vacancias en el estado de Sonora, y bueno, seguiremos trabajando intensamente para que ese ejercicio se siga llevando, no nada más aquí en las zonas fronterizas, sino que en el centro del estado, en el sur del estado, y bueno, seguir trabajando para que a Sonora le vaya muy bien. En el evento, se logró ver la presencia de jóvenes, ya que mucha de la oferta laboral se enfocaba a empleos de verano. Hay que remarcar que esta es la segunda feria del empleo del año, le estamos dando un giro para los trabajos de verano con los estudiantes, es en colaboración con la Secretaría del Trabajo del Estado, el Servicio Nacional del Empleo. De acuerdo a las cifras oficiales que maneja Desarrollo Económico en Ugales, el 80% de las vacantes en este tipo de actividades son cubiertas, por lo que manifiestan son buenos números para las empresas y quienes buscan una oportunidad de trabajo. Claudia Gómez, Meganoticias.